Mírela caminar, es tan bonita La muchachita sale a pasear Va por la calle, siempre balanceando Es la muchachita de, de los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Siempre contenta, la ves tú bailando No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz Solo quiero que la veas tú, porque ya me enamoré De la muchachita, de los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Cuando ella me miró, me enamoré La 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 No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz Solo quiero que la veas tú, sí, porque ya me enamoré De la muchachita, de los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Cuando ella me miró, me enamoré Cuando ella me miró, me enamoré Cuando ella me miró, me enamoré